Vender a precios justos porque en la agricultura no puedes poner tu precio a tu trabajo. Tienes que vender al precio que te están poniendo en las lonjas y claro, esto viene determinado por las cosechas de fuera de España. Se importa a precios baratos y no se cubren los costos. ¿Estáis hoy aquí en Aguaviva? ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo cortes de la carretera intermitentes para hacernos ver. Si estamos parados no consiguen nada. Y para que eso no suponga tanta molestia vamos abriendo paso conforme nos dice la Guardia Civil de Tráfico o sea una emergencia o algo, pues claro que dejamos pasar. Bueno Héctor, eso cuéntame, ¿qué es lo que reclamáis? Estamos reclamando los precios justos y dignos para los agricultores, que lo que producimos podamos poner precio a nuestro trabajo. No tener que vender al precio que indican las lonjas que vienen determinados por las producciones fuera de España. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias!